Hola. Hola. ¿Cuál es tu música favorita? ¿La canción o la música? Canción. ¡Qué bonitos ojos tienes! Esa es mi favorita. Oh, gracias. ¡Qué bonitos ojos tienes! Quiero chuparte el pene. Con todo respeto, espero no te moleste. Esta cerca de diciembre, ojalá no te enfermes. ¡Córrele, gordo! ¡Córrele, gordo! ¡Córrele, gordo! ¡Córrele, gordo! ¡Córrele, gordo! ¡Córrele, gordo! ¿Cuál es tu música favorita? Las mejores personas están locas. Esa es... Oh, gracias. Hola. Hola. ¿Cuál es tu música favorita? Evil Melania Martínez. Oh, gracias. ¿Cuál es tu música favorita? ¿Cuál es tu música favorita? La de Milo J. La de Bizarrap. Me cansé, odio tantas preguntas. Cambié, pero no me disgusta. Hola. Bueno, y si llegaste hasta acá no te olvides de dar tu hermoso like para poder seguir haciendo más videos y adiós y suscríbete.